Se me agotan ya la paciencia porque esperas tu amor Y a beso yo te levanto a rayar el día Y el vídeo perdona siempre al llegar a la noche Asando bien a la aurora llena de voces Y se fundan en una sola tu alma y la mía Y a beso yo te levanto a rayar el día Y el vídeo perdona siempre al llegar a la noche Asando bien a la aurora llena de voces Y se fundan en una sola tu alma y la mía Y se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo que se tumban en una sola tu alma Oye, la vida es un cataclismo He sentido un creyente y me da fuerza Las almas vuelvas la vida Y se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Como no queriendo que se tumban en una sola tu alma Y que me manquen un cabido Y que la mano de ver Cuando voy a la vacuna Como no queriendo que se tumban en una sola tu alma Soñando contigo Como no queriendo que se tumban en una sola tu alma Cuando mi madre nació Nacieron tres florentillas Cuando el sol nació la luna Y la dijeron la gente Soñando contigo Soñando contigo Soñando contigo Soñando contigo